Música Los materiales que compramos y vamos a estar utilizando para esta manualidad Super fácil, la verdad super fácil para los que quieran festejar Para sus niños de este monito de Sonic Esto lo compre en la tienda De, donde fue chicas, esto fue en internet me parece, no recuerdo bien, creo que fue en ebay Bueno, son puras cositas como banderitas para poder hacer la manualidad Compré esto en el dólar general y también compramos esto en el dólar que vamos a estar poniendo globos Compré dos de estos y compré los envases, estos como cubetitas, mejor dicho, perdón, cubetitas Que vamos a estar utilizando para esta manualidad Así que estos son los materiales que vamos a estar utilizando chicas Música 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 Bueno mi gente querida así es como nos ha quedado la decoración Una idea que les quise traer el día de hoy en este canal, en este corto videito Muy fácil y rápido Y esta decoración la estuve realizando por el día de cumpleaños de mi hijo Mi niño cumplió año en febrero chicas Pero lo estuvimos haciendo este mes de junio Para disfrutar un poquito más del calorcito De esta temporada ya del calor que apenas está pues acercando Aquí en Norte Carolina chicas ha estado haciendo muchísimo todavía frío Muy fresco todavía en las tardes Pero pues ya pronto nos va a tocar el calor Así es como quedaron Como pueden ver Estos fueron las tonalidades Los colores que estuve utilizando para el día de cumpleaños de mi niño Para su fiesta Gracias a Dios por habernos permitido llegar un año más chicas Y vean que precioso se ve para una fiesta de niño Yo aquí les estaré enseñando un tour rapidito De cómo quedaron las manualidades que estuvimos realizando Y también un poquito sobre la decoración que estuve realizando Para este día tan importante para mi hijo Keiren Así que pues ya cinco añitos Gracias a mi Dios Que nos permite llegar a un año más de vida Y muchos más que vendrán juntos Así que las invito a suscribirse Y regalarme un like Mis chicas muchísimas gracias por todo Por todo el apoyo Saluditos Y nos veremos próximamente en otro videíto más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!